¿Dónde nos quedamos? Vamos, rapidito. Esto, creo que era en el ciclo de Krebs, no sé qué. No, ciclo de Krebs no, ciclo de Krebs sí, vamos a ver ahora. Ay, entonces ya fue. A ver, Diana. ¿Dónde nos quedamos, Diana? Ayuda. La etapa es privada, gracias. Bien, entonces, la etapa es circulante, que se origina, ¿dónde? En el tejido muscular. Acuérdense ustedes, como lo dicen sus compañeros, que el piruvato, en anaerobiosis, ojo, en anaerobiosis en el músculo, el piruvato se convierte en lactato. Ese lactato va por sangre, ¿cierto? ¿Hacia dónde? Hacia el hígado, ¿cierto? El hígado sí utiliza el lactato para convertirlo en piruvato. Entonces, en el músculo, la velocidad de la glucólisis es alta, ¿cierto? Y va a requerir nada. ¿Está bien? Miren ustedes, esto es importante, porque sus compañeros me preguntan ahora sobre el metabolismo de la fructosa, que es parte de la siguiente clase, que ya la llevó de la mente. Pero miren ustedes, miren, esto es importante. Glucólisis alta en el músculo. ¿Por qué? Hay un poco de natalidad, porque la fructosa tiene una propiedad de en el músculo ingresar con el fructoso 6-forfato, y de frente ingresa a vía metabólica. O sea, a vía biopolítica, perdón. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué se aprovecha esto? Se aprovecha esto sobre todo en deportistas de alta performance, ¿está bien? Y en quienes, en quienes más se observan, es en los ciclistas. ¿Bien? Ellos suelen llevar en la parte posterior, algunos con una mochilita, otros con la parte de su uniforme, ¿de acuerdo? Llevan un sachet. Ellos cuando sienten que les falta energía, salen el sachet, lo abren y se lo ponen. O se lo ponen, mejor dicho. ¿Bien? Es fructosa. Ingresa la fructosa, y como el organismo, en la parte del tejido muscular, la velocidad glucólicis es alta, comienza a utilizar esa fructosa como fuente de energía. ¿Bien? Estoy adelantando un poco, lo que vamos a ver más adelante. ¿Bien? Si no utiliza la glucólicis, entonces la formación de INDH también es elevada. Se forma piruvato, que excede la velocidad de oxidación del ciclo 3. El piruvato que no ingresa, ¿qué pasa? Es transformada en lactato, por el lactato deshidrogenasa, ya sabemos, ¿cierto?, que el lactato va hacia el hígado. ¿Qué sucede en el hígado? El hígado llega al lactato, ¿cierto? Ese lactato va a ser convertido en piruvato. ¿Bien? ¿Por quién? Por la lactato deshidrogenasa, que requiere ¿qué cosa? NAF. ¿Bien? Los niveles en el hígado de INDH no son tan elevados, como si lo son en el tejido muscular. Y el piruvato es formado pendiente de mitocondria. ¿Para qué? Para ello sale al ciclo de Krebs. Y acá está, tejido muscular, glucosa, piruvato, lactato, lactato, lactato va a la sangre, llega al hígado, el lactato es convertido en piruvato, y da, puede dar alanina, acetilcoa, y usar acetato. Estos dos van a dar inicio al ciclo de Krebs, como lo vamos a ver más adelante. Y la alanina, es el principal aminoácido, la clase pasada lo vimos, principal aminoácido, gluco, neogénico. Acá simplemente para que ustedes puedan observar, miren ustedes, los niveles de glucosa, que se encuentran en rojo, ¿sí? Los niveles de insulina, ¿está bien? Y, ¿qué sucede cuando hay una dieta rica en armino, así como una dieta rica en sucralosa? ¿Está bien? Obviamente, cuando estamos en la etapa, perdón, en el periodo de desayuno, en el almuerzo, o la cena, tanto la insulina como la glucosa, tienden a elevarse. Pero, se va a elevar aún más, cuando ustedes tienen sucralosa. ¿Está bien? Esto es solamente una parte informativa. Es igual, que les mostré a sus compañeros, en la clase final de la segunda clase, que corresponde, por ejemplo, a hipertermia, ¿no acuerdan? Desacoplamiento de cadenas, de la cadena portadora de electrones. Simplemente, en la forma de mostrarles la parte aplicativa, de la fermentación de los carbohidratos. ¿Bien? Son procesos, dentro de anaerobio, que es el nivel de energía. ¿Cuándo vimos fermentaciones? Uno, vino. Dos, yogur. ¿Está bien? Vinagre, por ejemplo, es un proceso fermentativo. En realidad, el vinagre, viene a ser un proceso de fermentación del vino. ¿Hay vinagre puro, es decir, vinagre, que provee del vino en el mercado? Sí, sí lo hay, pero es caro. Porque si imaginan ustedes usar un vinagre, perdón, un vino, para producir vinagre, ¿cuánto cuesta una botella de vino? ¿Más o menos 20 soles, 30 soles? No, no, no es muy caro, ¿cierto? Y vas, hacer que ese vinagre vivo, se fermente para darte vinagre, y te va a costar un sol, como compran alguna vez, o dos soles, la botellita de medio litro? No. Es eso, es eso otro contenido. ¿Está bien? Entonces, en las fermentaciones, los electrones son cantados por coenzimas, que participan hacia los redos, y estas reacciones, forman ATP. Obviamente, el producto intermedio, es el piruvato, y desde el piruvato, van a salir todas las fermentaciones. Acá tienen ustedes glucosa, piruvato, etanol, como es el caso del vino, ácido acético, que es el vinagre, y ácido láctico, que es el, yogur. Productos finales de fermentación, dependiendo del tipo de organismo, es básicamente de industria alimentaria. ¿Está bien? ¿Sí? El S-serivisal, fermenta de glucosa, de manosa, de fructosa. Productos finales, etanol, CO2, glicerol, ácido láctico, y ácido succínico. Los lactobacilos, forman ácido láctico. Los lactobacilos, son los que se emplean justamente para qué? Para hacer yogur. Los lactobacilos, bebis, y el leuconóstoc mesenteroides, forman CO2, etanol, ácido acético, y ácido láctico. ¿Bien? Productos finales de fermentación, pueden ser de diversa naturaleza, puede ser etanol, acetona, ácido succínico, ácido propiónico, metano, ácido mutírico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sí, vayamos a la clase correspondiente a la día de hoy. La clase pasada, hemos conversado sobre la vía de qué? La vía de los ácidos urónicos. ¿Alguien recuerda para qué sirve la vía de los ácidos urónicos? Porque yo les dije, en medicina sí es importante la vía de los ácidos urónicos, y lo van a ver más adelante, en otro curso. ¿Para qué? ¿Para qué es importante la vía de los ácidos urónicos? ¿Se acuerdan que les dije que era para la eliminación de los fármacos? Porque los solubiliza. ¿Sí? Claro, para eso le dije que sea bien. Ojo acá, no se maree por favor, ¿de acuerdo? Solamente requiere que ustedes tengan en su estructura mental lo siguiente, de glucosa, siempre piden pasos, glucosa, seifofato. Hasta ahí vamos bien. Pero cuando hablamos ya, de la vía de los ácidos urónicos, de glucosa seifofato, que es el segundo paso, en la glucólisis, ¿qué seguiría? Si les digo, olvídense de los vía de los ácidos urónicos, díganme, en la glucólisis, ¿qué seguiría? De glucosa seifofato pasa... ¿Ah? Fuerte. ¿Vas a ir a tomar desayuno? Muy bien, Diana. Fructosa. Fructosa seifofato. ¿Está bien? Pero en este caso no, miren ustedes. De la glucosa seifofato, está pasando glucosa onofofato. Y la glucosa onofofato, en presencia de UTP, da UDP glucosa. Y la UDP glucosa, en presencia de NAD, me da NADH, y forma UDP glucoronato. ¿Para qué me sirve el UDP glucoronato? Básicamente, para formar todo esto, que son segmentos celulares, ¿cierto? Contrito insulfato, ácido alurónico, heparina, pero a la vez, para formar los glucurónidos. ¿Está bien? Y los glucurónidos, son los responsables de lo que ya les he mencionado. ¿Está bien? Bien. Y acá, este es un muy conocido fármaco, que probablemente lo vayan a usar con cierta regularidad, que es el acetaminofén. El acetaminofén puede ser eliminado bajo la forma de un éster glucorónido, que es lo que les estoy haciendo referencia. Puede ser a través de un subforester, pero también puede ser eliminado el acetaminofén a través del acetaminofén a través del acetaminofén a través del acetaminofén. Y si ese acetaminofén puede ser 450, puede causar citotoxicidad mediada por la radiología de libres, estoy hablando de la acetaminofén, puede ser conjugado con el glutathión o N-acetilcisteína. ¿Tanto el glutathión como el N-acetilcisteína se le referencia a la función de grupos? ¿Qué grupos? El glutath... Ojo, mientras van pensando, les digo, el glutathión es un antioxidante natural. ¿Está bien? Forma parte de nuestro organismo, está ahí constantemente. Y glutathión, así como el N-acetilcisteína, se caracteriza por todos los grupos sulfidrilos. ¿Está bien? Por ello se caracteriza. Y de esta manera, ¿de acuerdo?, también puede ser eliminado el acetaminofén. Lo importante acá a resaltar es que este acetaminofén P450 es diferente para cada grupo étnico. ¿Está bien? Es característico de los europeos, de los americanos, de los asiáticos, de los africanos, cada grupo étnico tiene una... se propone P450 diferente. Vía de las petosas. ¿Bien? Cambiamos ahora. La vía de las petosas tiene una característica que es importante, que no tiene una estructura determinada. Por eso le digo yo, parecen los Transformers. ¿No? Cambia su estructura. No es una sola. ¿Todas las reacciones son resaltadas? En el citoplasma, las enzimas participantes son solubles. A diferencia de la glucólisis. ¡Ojo! ¿Cierto? Acá, todas en el citoplasma. No todas las enzimas son exclusivas de esta vía, por ese caso. ¿Regulada por qué? Por la regulación... por el cit... la... la relación NDPH-NAP. ¿Bien? Esto es algo, eh... digamos... ¿Cómo dicen ustedes? Obvio, ¿no? Obvio. ¿Sí? Cuando ustedes tienen un andadete y le van a encarargar, por ejemplo, le sirven, en desayuno, dos, tres panes, o más aún, van a la hora del refrigerio, ¿está bien? Y... se piden un arroz chaufa. ¿Bien? Un cero de arroz. ¿Bien? Entonces, cuando hay eso, ello sucede, ¿qué van a tener ustedes? Una dieta que está rica en carbohidratos. Esta dieta rica en carbohidratos eleva la concentración de glucosa 6-fosfato. Y vuelvo a la ruta. ¿De glucosa a dónde pasa? En términos generales, ¿a dónde pasa? De glucosa pasa glucosa 6-fosfato. ¿Se acuerdan que yo lo voy diciendo en esa vez? De glucosa, siempre glucosa 6-fosfato. Perfecto. Y cuando hay una dieta rica en carbohidratos, esta concentración de glucosa 6-fosfato se incrementa. Y esa glucosa 6-fosfato, ese compuesto que es utilizado ¿para qué? Para dar al inicio a las reacciones de esta vía metabólica. ¿Está bien? Es principal fuente de NDPH con encima empleada para procesos sintéticos y algo que les dije en la clase pasada y por lo cual es importante la vía de las petosas. Y es lo que se encuentra en la última dieta en la vía sintética que permite la formación de ribosa y desoxirribosa. Es decir, permite la formación de ADN y ARN. Asimismo, esta vía de las petosas forma ¿qué? Gliceraldiotriofosfato, ¿cierto? Dihidrosiacetanofosfato, fructosa 6-fosfato y glucosa 6-fosfato. Bien. ¿Y ahí están? Miren ustedes. ¿Por qué les digo que es una especie de transformer? Por lo siguiente. Miren ustedes. Silulosa, ribosa, pseudoeptulosa, ¿cierto? Gliceraldiotriofosfato, fructosa, glucosa, fructosa, eritrosa. No hay un número determinado de átomos de carbono. Son difíciles uno de otro. ¿Está bien? ¿Y dónde comienza? Miren ustedes. Comienza con glucosa, pasa glucosa, es lo típico. ¿Por qué? Por la exotinasa. De glucosa 6-fosfato pasa a 6-fosfogluconato del talactona. ¿Bien? Por una glucosa 6-fosfato de cindrogenasa. Esta 6-fosfato de gluconato del talactona, por la 6-fosfogluconato del talactona, pasa a 6-fosfogluconato. Por la 6-fosfogluconato de cindrogenasa, pasa a rigulosa 5-fato, y ahí comienza todo. ¿De acuerdo? La rigulosa 5-fosfato, por una epimerasa, cirulosa 5-fosfato, pero por una isomerasa, la rigulosa 5-fosfato. La cirulosa con la rigulosa, por acción de una trancetolasa, forma la semlocturosa 7-fosfato. ¿Está bien? ¿Qué? En presencia de algolás, y como dice la diotrofofato, forma de cosa? Fructuoso no semimufato. La cirulosa 5-fosfato, por una trancetolasa, me da gliceral diotrofofato, fructosa 6-fosfato, y la cirulosa 5-fosfato, me puede dar eritrosa 4-fosfato. ¿Está bien? Finalmente, la fructosa 6-fosfato, puede dar lugar a glucosa 6-fosfato. Entonces, es una mezcla de todo. ¿Bien? Acá, antes de comenzar, como también les comentaba a sus compañeros, pasa lo siguiente. Más allá de lo que me puede preocupar, no quiero decir que no sea importante, por favor, el consumo de azúcar, creo que es más dañino el consumo de fructosa, pero no el que proviene de la fruta, propiamente dicho, sino aquel que se encuentra contenido en el jarabe de maíz. El jarabe de maíz es un producto que se inicia más o menos por la época de la Revolución Cubana, ¿está bien? en la cual, Estados Unidos, en ese entonces, era uno de los grandes compradores de cañas de azúcar. ¿Bien? Y a raíz de los problemas políticos que surgieron en aquel entonces, Estados Unidos decía ya no comprarle cañas de azúcar a Cuba, otro de los grandes compradores que tenía Cuba era Brasil. ¿Bien? ¿Bien? pero Estados Unidos, ante esa adversidad, decide sembrar maíz. Siembra maíz en tal cantidad de que le sobre el maíz y no sabe qué hacer con el maíz. Entonces, dicen, bueno, ¿qué hacemos con esto? hay que transformarlo en árbol útil y a través de una serie de procesos enzimáticos transforman el maíz en jarabe de maíz con fructosa al 50%? Posteriormente, a través de mejores procesos enzimáticos logran obtener jarabe de maíz con fructosa al 55%. ¿Cuál es la ventaja, como les estaba diciendo? Que la fructosa ingresa a la vía glucolítica sin que nadie la regule. ¿Está bien? De manera tal que, como no hay quien la regule, la fructosa ingresa directamente a la célula y no, este, ingresa a la vía glucolítica, se manualiza, piruvato, ciclo de Krebs y sigue la vía y sigue la vía y sigue la vía. Cosa que no sucede con la glucosa, porque la glucosa se tiene su encima que la regula. Y dicen, no, hasta acá no más, en cambio de fructosa no, sin ingresar o sin ingresar. ¿Qué debería suceder? Lo que debería suceder es que, si ingresa fructosa, llega a la vía glucolítica, pasa a, eh, llega a, a piruvato, ingresa, ingresa, si igual que es, la cadena transportadora de electrones y todo lo demás formaría, tendría muchos electrones, la, la, la formación de ATP sería mucho mayor, de manera tal que, al final, podría ocasionar la muerte de celular, o la muerte de la hipocondria. Pero eso no sucede, ¿bien? Porque el organismo es tan sabio, que dice, no, eso no, no, más ATP, no podemos formar. ¿Qué queda? ¿Saco? ¿Qué saco? Citrato. Citrato. Por eso, que cuando les dije en la práctica, si no tiene succinato, ¿qué vas a agregarle? Le dije, puedes echar el malato, pero no le puedes echar citrato, porque citrato sale de la, sale de la hipocondria. Citrato no entra, citrato sale. ¿Está bien? Al salir citrato, ¿cierto? acetil-CoA, malonil-CoA, malonil-CoA, por acción del grupo enzimático, ácido de brazo sin taza, ¿me da lugar a qué? Qué complicado, ¿no? Por ácido de brazo sin taza, ¿qué me da? Ácido de brazo, pues. Y el ácido de brazo, moliceroa trifofato, ¿me da lugar a qué? Atrilicéridos. ¿Bien? Por cualquier motivo, las personas que comen, o comen, porque también se comen, el jarabe de maíz, lo pueden encontrar ustedes en el ketchup, ¿está bien? Pero también encuentran en bebidas gaseosas. Las bebidas gaseosas, que son las más caras, siguen luchando azúcar, a diferencia de las que son más económicas, que luchan jarabe de maíz, porque el jarabe de maíz es más dulce que la glucosa, más dulce que la glucosa, pero a su vez, más barata. ¿Está bien? ¿Por cuyo motivo? Aquella persona que está consumiendo esas bebidas gaseosas, o come mucho ketchup, entre otros productos que vamos a encontrar en el mercado, esa persona sube más rápido de peso. ¿Bien? Perfecto. Entonces, en el caso de la fructosa, es básicamente metabolizado por el hígado. Y esto es lo que yo les estaba diciendo también. ¿Qué sucede en el hígado? A diferencia del músculo. Porque recuerden que en el músculo se ha un gran glicógnisis, ¿cierto? Pero, ahorita, estamos en el hígado, en el hígado se ha convertido en pirulato. En ayuno, se convierte en glucosa, es convertido en fructosa en el fosfato, y, por largo, laza B, en dihidroides, acetolofofato, y gliceraldehido. ¿Estamos en dónde? En vía glucolítica. ¿Cierto? En gliceraldehido, por la triosa quinaza y ATP, se convierte en gliceraldehido en el fosfato. Porque recuerden acá lo siguiente, esta fructosa en el fosfato tiene solamente un fósforo. ¿Está bien? Y la melaza B, no tiene fósforo, pues. Por lo tanto, me da... ¿Qué me da? Me da gliceraldehido, ¿está bien? Y dihidroides en el fosfato. Acá hay el fósforo, ¿de dónde? De acá. ¿Está bien? Pero el gliceraldehido se queda así, requiere fosforilarse. Entonces, ¿qué entra? El ATP con la triosa quinosa, quinaza, perdón. Y a este gliceraldehido, lo fosforila y lo pone el gliceraldehido trifosfato. Eso es en el hígado. El hígado se ha ido por toda la vida. Pero recuerden lo siguiente, en el músculo, como es un tejido estrepático, es esforilado por la exoquinaza y forma fructosa, se esforilado. Es decir, la fructosa ingresa, se esforila y ya está en vía glucolítica. Tengo glucólisis. De frente. No requiere más procesos. Fuere. Y esto, como lo voy a repetir, es lo que se aprovecha en los puertos, como el ciclismo. ¿Está bien? Esa chel que le dije, aprovechan esto para justamente proveer la energía de la energía y que ese ciclista pueda seguir participando y no tenga ningún dominio. No es, como se dice, no es nada ilegal ni nada por el estilo. Tal vez así que está permitido. Entonces, se forma la fructosa a partir de glucosa, la que reducía el solvitor por la aldoxa reductasa y luego oxidada por la solvitora de cisnogenaza para formar fructosa. ¿De acuerdo? Esa es otra manera. Y la fructosa, derivada de la glucosa en vesículas seminales es la mayor fuente de energía en las células espermáticas. Entonces, ¿dónde sucede esto? De fructosa a fructosa de glucólico. En tejidos extrahepáticos, va de frente. De fructosa a fructosa de glucólico, yo estoy enviando glucólico, tengo glucólico. Pero de fructosa a fructosa de glucólico, por acción de la fructoquinaza, recién me da gliceraldehíro y dihidroxeno de la funfato. Y este gliceraldehíro en presencia de peyulaquinaza, recién me da gliceraldehíroxeno de la funfato. Y de esta manera, recién estoy ingresando a vía glucolítica. Recién. ¿Alguno de estos dos no está regulado? Ninguno. No hay nadie quien lo regule. Nadie que le diga, ¿sabes qué? Ya no puede ingresar más fructosa, es suficiente para lo que ha consumido. No, se sigue consumiendo y entrando al ciclo de Krebs sin ningún problema. Pasemos ahora a lo que es el ciclo de la galactosa. La galactosa es liberada a nivel intestinal pero yo le dije ¿de quién? De la galactosa. ¿Está bien? ¿La galactosa que tiene? ¿Tiene galactosa y tiene? Química pura, vamos. ¿Galactosa y qué? ¿Se acuerdan de la clase pasada también le dije por eso que ese producto es más dulce? Glucosa. ¿Está bien? Por eso que le dije la leche deslactosada ¿Está bien? ¿Qué es? Es más dulce. ¿Por qué? Porque se ha descompuesto y tiene galactosa por un lado y tiene glucosa por el lado por el otro lado por eso se siente más dulce. ¿Está bien? Entonces, a nivel celular va a ser fosforilada por la galactoquinasa para formar galactosa 1-fosfato. La galactoquinasa ¿de acuerdo? tiene cuando ésta se encuentra deficiente se acumula galactosa en la sangre y tejidos. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Por qué se va a acumular? Porque al no haber galactoquinasa cierto, no se forma galactosa 1-fosfato. Bosteriormente, esta galactosa 1-fosfato se convierte en qué? En una hipergalactosa que sirve para sintetizar galactosa. Bien. La galactosa es convertida en 1-fosfato y glucosa 1-fosfato. ¿Bien? Estos derivados de la glucosa se convierten en qué? En glucosa ¿en qué momento? Eso se va a convertir en glucosa durante el ayuno. ¿Está bien? Y un glucógeno después de las comidas. Es decir, una vez que una persona haya consumido los alimentos va a tener eso como fuente de energía. Lo va a almacenar. ¿Está bien? En cambio, durante el ayuno estos derivados van a ser empleados para formar glucosa, gluconeogénesis. ¿Está bien? En otros tejidos esperen. En otros tejidos la glucosa 1-fosfato forma glucosa 6-fosfato. ¿Y quién es la glucosa 6-fosfato? Es el segundo paso de la glucólisis. ¿Está bien? Entonces, ¿ingresan de frente a dónde? A ella pues, a la glucólisis. Y la 1-p galactosa se utiliza para qué? Para síntesis de glucopoteginas, proteoglucanos y glucolímpidos. ¿No? Acá tienen ustedes la galactosa, galactoquinesa, la estimación que ya hemos hablado, que usa ATP, me da ADP y esta galactosa conforma galactosa 1-fosfato. Por acción de la galactosa 1-fosfato, uridil transferasa, glucosa 1-fosfato. Y ojo, acá el que usa, para esa transformación, usa UDP glucosa, que la convierte en UDP galactosa. Y esas UDP glucosa y UDP galactosa son interconvertibles. ¿Está bien? ¿Dónde se realiza la síntesis de la galactosa? Se realiza básicamente en las mujeres que están dando lactar en la glándula mamaria de ellas. Sintetiza a partir de UDP glucosa, ¿cierto? ¿Dónde está? Acá. A partir de UDP glucosa. Sintetiza por una unidad catalítica que es la galactosintransferasa y una unidad modificadora que es la alfa-lactoalbumina. Ahora, la prolactina, que también la vamos a ver ustedes probablemente en fisiología, es la que se encarga de formar la lacto, la leche en realidad, ¿cierto? Porque es pro a favor de lactina-leche. ¿Está bien? Incrementa la síntesis de galactosintransferasa y alfa-lactoalbumina. Pero, ojo, miren ustedes lo siguiente. La progesterona inhibe la síntesis de alfa-lactoalbumina. Entonces, ¿qué tiene que suceder en una señora que ha dado luz para que pueda formar leche? Si estamos diciendo que la progesterona inhibe la síntesis de alfa-lactoalbumina. La respuesta está ahí, ¿no? Después del parto, los niveles de progesterona tienen que disminuir. ¿Está bien? Porque si no, no hay formación de leche. Entonces, tenemos que dejar la galactosinofofato, por la galactosinofofato, y trasferasada, glucosa unofofato, para cuyo fin, como ya hemos visto, ¿cierto? La UDP-glucosa se transforma en UDP-galactosa y a través de una enfermedad epinerasa me puede dar otra vez UDP-glucosa. Pero en este caso, la UDP-galactosa me va a formar lactosa en presencia de lactosa sintetasa y la presencia también de glucosa. La lactosa, por la presencia de la lactosa, ¿qué me da? Ya le dije, ¿cierto? Por eso que la leche lactosada es más dulce. Acá está, glucosa. Y por el otro lado, la lactosa. La lactosa, la lactosa, como ustedes ya han visto, da UDP-galactosa, UDP-glucosa, glucosa 1-fosfato. Pero esa glucosa 1-fosfato también puede venir por, puede venir, por ejemplo, del almidón, ¿cierto? Por una fosforilasa, ¿sí? Que me da una glucosa 1-fosfato. Esa glucosa 1-fosfato, por acción de la fosforilasa 1-fosfato, me da glucosa 6-fosfato, y estoy de nuevo ahí, vía glucolítica. ¿Cierto? Perfecto. Y esta glucosa, por una isoquinasa, glucosa 6-fosfato, ahí estoy de vía glucolítica, de frente. Pero, ¿dónde viene esta glucosa? Porque la lactosa también puede venir de una tregolasa. La sucralesa, por una acción de sucralasa, me da glucosa, y me da fructosa. Acuérdense, ¿dónde pasa esto? Que de fructosa, por una isoquinasa, en presencia de Tp, me da fructosa 6-fosfato. ¿En qué tejido? ¿Dónde? No. ¿Cuándo pasa de frente? Acuérdense del deporte. En el deporte, no puede seguir tanta río, tantas cosas, por decirlo de otra manera. ¿Está bien? Lo requiere rápido. Dame energía, dame mi fuente de energía, yo tengo que estarla inmediato. ¿Y en el deporte, ¿qué usas? Usan los músculos. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde sucede este paso? Que de frente de fructosa, pasa la fructosa en un rato, en el músculo. ¿Está bien? O tejidos extrepáticos, si ustedes quieren hablar con más propiedad. Y esta vía, ¿dónde sucede? Es decir, ¿dónde la fructosa, por una fructoquinasa, pasa fructosa en un fulfato, por una fructosa en un fulfato, alboraza, pasa gliceraldehido, y el oxyacetanofulfato, la fibrosis de un fulfato, por una triosa de fulfato, y su alberaza, da gliceraldehidrofulfato, y la gliceraldehidrofulfato, y la gliceraldehidrofulatope, y la triosa quinaza, da también gliceraldehidrofulfato, y de esta manera, ya estoy en vía glucolítica, o de la glucólisis. ¿En dónde? En el hígado, ¿cierto? En el hígado. ¿Está bien? Por eso que acá, requiere mayor proceso. Con respecto a la manosa, por la presencia del hígado exoquinasa, igualmente da manosa 6-fulfato, y por la fosfomanosa y someraza, el peco fructosa 6-fosfato. ¿Bien? Vayamos al famoso ciclo de Krebs. ¿Bien? Mayor producción de energía, todas las enzimas se encuentran en la mitocondria. ¡Ojo! Todas las enzimas del ciclo de Krebs, están en la mitocondria. ¿Y cuál está en el citosol? Voy a dejar un pregunte exámen, ¿está bien? Los nutrientes ingresan al ciclo, ¿cómo? Acetil-CoA, que es oxidada completamente. ¿Está bien? Y acetil-CoA, ¿a quién se une? A ver los que escuchan en el rato del ciclo de Krebs. ¿A quién? Ah, ¿se escuchan? ¿A quién se une? Oxalacetato, ¿cierto? Oxalacetato, según acetil-CoA, y a través de una... ¿Cuál es? ¿La conitaza? ¿Sí? ¿Qué me da? ¿Sí? 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 ¿Qué trato? Que se olvidaron el rato. ¡Ojo! Los electrones son transferidos por el ciclo NAP-FAT. ¿A dónde son transferidos estos ciclos FAT-NAP? A la cadena transportadora de electrones. Y se va a generar ATP por el proceso de fosforilación oxidativa. Ojo. No es lo mismo que el sistema de lanzaderas. Una cosa es cadena transportadora de electrones, y otra cosa es lanzaderas. ¿Cuáles son las lanzaderas? ¿Son dos? ¿Malato? ¿Aspartato? ¿La otra? ¿La otra? ¿La otra es más difícil? 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 ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien. Pero esta es cadena transportadora de electrones. ¿Quiénes son los que proveen? El FAT y el NAS. ¿Está bien? El ciclo se utiliza para la síntesis también de ácidos brazos, aminoácidos y demás, glucosa. Bueno. Acá es piruvato, pasa el penetrante de la mitocondria. ¿De acuerdo? ¿De dónde viene el piruvato? De la guía oncolítica. ¿Sí? El piruvato se convierte, ya lo sabemos, en el acetato, para el piruvato carboxilasa, y en el acetil-CoA por la piruvato deshidrogenasa. Este acetil-CoA se condensa con los acetatos formando sintrato. ¿La relación que la fataliza? Sintrato sintasa. ¿Sí? ¿Y qué es esto? El inicio del ciclo de Krebs. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!